Bajo el engaño de que le venderían un automóvil, un sujeto situó a su víctima en un negocio de electrónica en el municipio de Huachinango, donde lo convenció de subir a una unidad para después amagarlo, secuestrarlo y despojarlo de 90 mil pesos. El acusado detenido y vinculado a proceso es Daniel N., quien enfrenta cargos por secuestro exprés y desaparición de personas. Consta en la carpeta de investigación que el 15 de abril de 2024, la víctima de 69 años de edad, llegó con 90 mil pesos a un negocio de electrónica, propiedad de Daniel N., porque iba a comprarle su vehículo a Veo Modelo 2016. Minutos después, Daniel N. presuntamente convenció a su cliente para subir a la unidad, donde lo sometió y lo privó de la libertad. Una vez que lo desapoderó del dinero, presuntamente lo privó de la vida y ocultó el cuerpo en una zanja. De acuerdo con el desarrollo de la investigación, Daniel cayó en constantes contradicciones y ofreció dinero para no ser involucrado en los hechos. Por lo anterior, quedó aprendido y vinculado a proceso por secuestro exprés agravado y desaparición de personas.